¿Cómo están? Muy buenas noches, Michel González, Vanessa Kupenkouten. Solamente cinco días nos separan del Super Bowl. Los Rams y los Bengals ya están en territorio californiano. Los Bengals llegaron. En fin, ahora sí, se prende la cosa. Así es, Vane. Amigos, un placer acompañarlos en SportsCenter. Y arranquemos hablando precisamente del Super Bowl 56 y de estos Rams que están tratando de cortar una racha prácticamente de 38 años. Ahí están entonces las declaraciones de JJ Macías. Y bueno, las Chivas marchan en décimo primer lugar de la tabla general. Tienen cuatro puntos de nueve posibles. La ventaja es que tienen doble jornada esta semana. El día de mañana visitan a Juárez y el sábado reciben a Tigres. Vamos a la conferencia de prensa. Michel, hubo golazos esta jornada cuatro de la Liga MX. ¿Te parece si los repasamos? Me parece perfecto. Hubo muchos, pero vamos a ir con este top tres de la jornada cuatro, Vane. Venga. No puedo creer que se acaba tan rápido la temporada. Se me fue volando. Se te fue volando, pero por eso a las nueve, tiempo del centro de México, a las diez del este, estamos aquí, Vane y Michel, con una edición más de SportsCenter para seguir revisando lo que ha sucedido en este día con mucha actividad en cuanto a fútbol se refiere. Hubo actividad en la Copa de Italia, en la Premier y todo rumbo al Súper Tazón 56 desde el SoFi Stadium. De nueva cuenta iremos con Mauricio, con Lalo, con Pablo y a ver si aparece también, Vane, el Tao Tao y John Sutcliffe. Ha tomado clases, ¿no? Así es. Bueno, pues ahí está. Entonces, los vemos a las nueve con todos esos detalles que ya les mencionaba, Michel. Luego de ver a Donovan Carrillo en la pista de hielo en Beijing 2022 con esos triples y esos molinetes en el hielo que le dieron una puntuación de 79 puntos, 69 puntos y está clasificado a la final. El programa largo que nos tiene preparado incluye un mix de canciones de Ricky Martin y Carlos Rivera y nos habló al respecto a su padre. Bueno, en sus declaraciones previas habíamos escuchado que tal vez se retiraría en Río de Janeiro donde obtuvo la plata, pero bueno, ya veremos después de lo que sucedió hoy qué sucederá con Delpo. Correcto. Por cierto, Pablo Guede ya no es más técnico del Necaxa, lo habíamos anunciado. En su lugar llegará Jaime Lozano, pero no ha podido ser presentado el Jimmy debido a que tuvo síntomas de COVID, dio positivo, así que tendrá que esperar todavía unos días. el equipo de Aguascalientes para poder presentar a Jaime Lozano como su nuevo técnico. Les urge, les urge. Bueno, y nosotros nos despedimos, pero ya se quedan Caro Padrón y Jorge Eduardo Sánchez y Más Esports Center. Adiós.